¿Cómo? ¿Es la Superliga? No, salgamos de ahí. ¿Es la Superliga? Para que sea una Superliga, tiene que tener organización, orden, bueno, la televisación, criterio. Pero además tiene que tener protagonistas. Claro. Tiene que tener mejores protagonistas que antes. ¿Tiene más jerarquía este campeonato en cuanto a los refuerzos, nombres para vender la Superliga que antes que la anterior? Sí. A ver, sí, dicen ustedes. Estos cinco refuerzos, no sé si decir que son top, pero a lo que el club argentino no está en línea. A ver, Cardona en Boca. Sí. Enzo Pérez en Rivas. Sí. Gonzalo Rodríguez en San Lorenzo. Amor Evieta Independiente. Sí. Arevalo Ríos Racing. Sí. Buenas figuras. La verdad que figura. Y no te olvides que se quedaron, y se quedaron varios. Y fíjate de ahí. Los que se quedaron. Es un buen afiche. Era todo selección, ¿eh? Todos eran selecciones. Yo creo que es mejor lo que se quedó. Mirá lo que se quedaron. Se quedó Pabón. Sí. Se quedó Benedetto. Sí. Se quedó Alario. Se quedó Rigoni. Y se quedó Martínez. Muy bien. Más Lisandro López. No, no, no. Más que River conserva casi todo. Sí. Consolidados. Poncio. Gago. O sea, Poncio. Gago. Belushi. López. Tagliafico. Che, hay jugador. Hay de no. Belushi tiene que volver a ser Belushi. Sí, pero se quedó. Se quedó. Se quedó. Se quedó. De nombre estamos bastante bien. Le digo, mejoramos. Se fueron. Centurión. Sí. Driuzzi. Ya con valor importante. Bo. Acuña. Acuña más todavía que Bo. Acuña, sí. Acuña, porque ya estaba consolidado. Y Ortigosa. Y Ortigosa. Ortigosa también. A Racing se le fue Cerro, a Wed. Claro, pero Acuña. Acuña, jugador de selecciones. Se fueron esos. Hay cuatro de enorme nivel en el campeonato pasado. Pollo, mejoramos. Mejoramos. En la previa, mejoramos.